¡Hola chavales! Hoy vamos a jugar a Poppy Playtime Charter 3 Si quieres jugar otra vez en este video No se lo que va a durar el video Hoy vamos a jugar a este juegazo No he jugado a esto, venga, me lo he comprado hoy Bueno, vamos a ver Bueno, vamos ¿Cuál es el tiempo? Playtime Playtime S-M-I-O-E F-M-I-O-E 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 Vale Empezamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No caes F-M-I-O-E ¿Para si? F-M-I-O-E ¡Aj! ¡Jajaja! Ahora sí está en tope Aperto No, 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 no. Please, help us go to sleep. We need it catnap. Please, help us. Sleep, sleep. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora... Vamos a investigar algo. Vale, vamos... Vamos a investigar algo. Como que veo Ahora mismo no estoy viendo Se cago en el trabajo Allí hay algo Hay que hacer algo Bueno, eso puede Ah, que podemos cambiar de mandos ¿Podemos cambiar de mandos? ¿Desde cuándo? Gracias ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal? ¿Dienes que hagas automático? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tercero? ¡Suscríbete al canal! 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 Es horrible Para mí, esta no es la parte más difícil La parte más fácil Pues que... Ya Te he llevado a la cortina No lo he visto ¿Qué? ¿De qué? No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Salta bien, por favor! ¡Solta bien, por favor! Ahora, si. Ahora, si. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Oh sí! ¡Suscríbete! 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 No se va a tirar. No le coloca la batería en mi mucho favor. Creo que no sé si está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras, así que te ayudaré. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? ¿Puedes usar esa batería para abrir la puerta? ¿Esto es el tubo en la pared? Hay mucha gente, incluyéndote. La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab, una de las criaturas sonrientes. Antes había ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto, me llamo Oli. Un placer conocerte. Vale, se me acabó de guardar esto. Significa que va a haber algo malo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir por aquí A menos que ya empezó un coche Pero un poco Como jugibuy Esto no sirve de nada Voy a mirar Los ajustes Los gráficos porque Madre mía A ver como se sufre Vale pero no me tienes que salir No me tienes que salir Ahora se ve fatal Antes se veía Pero es cuando era Ajustes 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 Al mundo de hoy ¿Qué crees que necesita Más que todo? Le pregunté a muchos Dinero No tengo suficiente Entendimiento Nunca lo tengo Fe El hombre común La ha perdido Cada respuesta Era diferente Y quizá Podía haber Cierta verdad En cada una Pero creo Que les faltaba Algo Sencillo Verán Ninguna de ellas Podía crear Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa es esperanza Una sonrisa es amor Una sonrisa es comprensiva Y no hay nada más gratificante para mi alma Que ser la razón de la sonrisa de los niños Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas Porque solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer Uno donde estén protegidos Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos Estos niños merecen sonreír Merecen amar Y también merecen un hogar Por eso, es que con un enorme placer Como fundador de Playtime Co Les presento La guardería Nuestro propio orfanato interior Pero no es solo eso Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie Cada centímetro y detalle Dedicado a la sonrisa de los niños Sus profesores y consejeros Madres y padres Hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes La guardería La guardería traerá felicidad Inspiración Y sonrisas A todos quienes entren por sus puertas ¿Qué le da sentido a la vida Sino una sonrisa? Soy yo de nuevo Oli Lindo lugar, ¿no? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo Hay una sala súper genial ahí Que alimenta literalmente toda la guardería Te puedo dar una llave ahí abajo Ok, tienes la llave La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Dónde está bien? ¿La puerta es eso? ¿La puerta es esto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué momento lucharemos contra el cat? Nada Vale, si está guardado Cargando y está guardado Se me acabó de guardar hace unos cuatro Hace muy poco me he guardado Vale, ahora vamos Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo Ahora mismo todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Te llamo con que lo que ha llegara Lo colocaron 000 Ok, ya está. Unfalle atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!